Estas son 20 curiosidades que no sabías hace 8 minutos. Estos podrían ser los robots más avanzados que existen y no solo eso, puede que te salven la vida en un futuro. Se trata de los robots quirúrgicos. Estas son las piezas de maquinaria robótica que usan los cirujanos para hacer los procedimientos más difíciles. Ahora el asunto con este tipo de maquinaria es que en realidad dependen 100% de las manos del cirujano. Sin embargo, estos toman los movimientos de las manos del médico y además de volverlos mucho más precisos nos traduce a una escala muchísimo menor, por lo que se puede operar a las escalas mínimas sin que haya un margen de error humano. El arte puede hacerse con cualquier tipo de materiales, pero a veces aquellos componentes pueden llegar a ser interesantes como el arte mismo, y ese es el caso con este anómalo y maravilloso arte de Eric Mesple, quien ha empezado un fluido como parte de sus obras son líquidos especiales que tienen pequeñas partículas de hierro incrustados en ellos y tienen la viscosidad perfecta para que estas moléculas puedan mover el resto del líquido como cuando son influenciadas por campos magnéticos. De esta forma el magnetismo produce estos singulares picos y figuras, y ha incorporado esto a sus piezas de arte perfectamente. Estas obras parecen sacadas de una realidad cósmica, wow. Si quieres un auto de lujo tendrás que ahorrar mucho dinero, pero si tienes las habilidades de construcción necesarias puedes hacer una partida de cartón. Como lo hizo el creador del canal King of Craft, el youtuber, realizó el armazón del vehículo con acero y le añadió un simple motor de motocicleta. Luego viene la parte divertida, ya que en lugar de ponerle la carrocería de metal, la hizo única exclusivamente con cartón. El resultado final es genial, pero no puedo dejar de preguntarme qué le pasará al vehículo si llueve. ¿Alguna vez has deseado poder saltarte todos los atascos de la autopista? Pues bien, quizás hayas imaginado algo como esto. Se trata del inusual vehículo conocido como Rider, el cual, como puedes ver, cuenta con una suspensión super especializada que le permite alzar al auto por encima del tráfico y pasar sin ningún problema alguno. El mecanismo es hasta ahora muy nuevo y es muy poco probable que llegue a ser legal en las carreteras, pero aún así se puede soñar. Los cardúmenes son una de las estructuras vivientes más complejas de todo el mundo, ya que de alguna forma los científicos aún no entienden cómo los peces de un mismo cardúmen logran moverse con suficiente coordinación para que los ataques de los depredadores se vuelvan increíblemente inefectivos y todo sin que los peces se comuniquen abiertamente unos con los otros. Hasta ahora lo que los investigadores han descubierto es que los peces de cardúmen reaccionan únicamente a los movimientos de los animales que tienen al lado. Esto hace que se genere un movimiento en cascada que logra mover a todo el cardúmen de forma más o menos ordenada, haciendo que atacarlos sea mucho más difícil que agredir a un solo pez. Aunque no lo parezca, uno de los calzados más usados en todo el mundo son las chanclas de goma espuma. No obstante, estas se rompen con mucha facilidad, por lo que en ciertas partes del mundo el exceso de sandalias rotas puede volverse un problema de contaminación bastante notable, como es el caso de Kenia, un país africano que tiene el infortunio de que a sus costas llegan cientos y cientos de sandalias rotas. Sin embargo, para los artistas kenianos no se quedaron de brazos cruzados y se las han arreglado para poder usarlas como parte de su arte, y así poder retirarlas del medio ambiente. Esto que estamos viendo es el arte de las sandalias de espuma, las cuales son este tipo de esculturas coloridas. Trabajando con sandalias descartadas lograron crear una industria que sorprendentemente les va muy bien. A veces, para los youtubers, destruir sus creaciones es tan divertido casi como crearlas, así como lo que pasó con estos creadores, quienes en esta ocasión construyeron todo un navío de guerra, con cartón para poder bombardearlo con aviones de control remoto inspirados en las avionetas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora apuntar era increíblemente difícil, por lo que casi no le dan al navío de cartón, pero al final, tras varias rondas de práctica, lograron acercar uno de los proyectiles lo suficiente para tumbarlo. A lo largo de la existencia humana, almacenar comida sin que se pudra ha sido una de las prioridades más grandes y claro, con el tiempo muchos métodos de preservar han surgido, aunque quizá el más viejo de todos es ahumar los alimentos. ¿Pero cómo funciona el ahumado? ¿Y cómo ayuda a preservar la comida? Pues bien, el asunto es que muchas bacterias necesitan agua para sobrevivir, y al ahumar la comida se le quita la gran parte de agua, haciendo que la carne como tal sea inhabitable para las bacterias peligrosas. Este es uno de los peces más vistosos del mar, se trata del pez mandarín, que habita los arrecifes del coral del mar Índico y aquí lo vemos justamente haciendo su baile de cortejo. La danza es simple pero bastante elegante, la hembra se junta con el macho lado a lado y ambos se ascienden dando vueltas para luego bajar rápidamente. En ese momento la hembra suelta los huevos que el macho los fertiliza. Posteriormente los huevos flotan hasta los arrecifes poco profundos en donde crecen los alevines. Además, mira esos colores, ¿parecen sacados de otro planeta? Hoy en día, gracias a los avances de la tecnología robótica, tenemos algunas de las prótesis de brazo más avanzadas que ha habido a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un problema bastante notorio en cuanto a estas extensiones artificiales, ya que verás, si bien ya tenemos la tecnología para cerrar en plazos de brazo medianamente decentes, estos por lo general cuestan muchísimo dinero, debido a que en muchos casos es necesario hacerlos a la medida de quien los usará, por lo que no todas las personas pueden hacer esta tecnología. Es por eso que compañías como Limit Tomorrow están intentando usar la tecnología de impresión 3D para poder reducir significativamente los costos de las prótesis y que así más personas tengan acceso a estas. El aeromodelista de YouTube, Peter Ripples, conocido por crear algunas de las máquinas voladoras más asombrosas de todo internet, aunque creo que esta de aquí realmente se lleva el premio, ya que lo que estamos viendo es una máquina voladora completamente funcional, que en lugar de usar hélices o propulsores emplea cubetas de pollo de la popular marca de KFC. Es totalmente real, pues las cubetas de pollo tienen una forma que les permite usar el efecto magnus para generar propulsión. El efecto magnus es el que produce la rotación de los objetos y los fluidos que están alrededor de ellos, por lo que al girar estas estructuras al aire, pasa por ellas generando un vacío de aire que al ser inusual en un avión es increíble. ¿Sabías que para algunos animales el solo hecho de beber es todo un desafío? Como es el caso de las jirafas, ya que sus enormes cuellos hacen que bajar la cabeza para llegar al agua sea verdaderamente difícil, al punto de que tienen que arrodillarse y exponerse muchísimo, y eso sin contar con todos los músculos de su cuello tienen que hacer mucha fuerza para poder llevar el agua hacia arriba, puesto que a diferencia de otros animales al beber las jirafas quedan con el cuello encima de la cabeza, así que ellas luchan contra la gravedad cuando se refrescan, por tal razón las jirafas beben poco y prefieren sacar agua de las hojas que comen. Aunque no lo parezca, este pequeño robot podría salvar muchísimas vidas en la industria de la construcción y el mantenimiento de edificios. Se trata del robot escalador multiuso 61, que fue creado por un equipo de emprendedores tecnológicos británicos. Puede escalar cualquier muro sin importar lo vertical que sea y puede hacerlo de forma muy controlada, por lo que se puede usar para trabajos tales como la impermeabilización o fachadas o el repintado de estas mismas, que son trabajos que comúnmente pueden llegar a ser muy peligrosos para los trabajadores. Claro, hasta ahora es un prototipo, pero quién sabe, a lo mejor con el tiempo los oficios en altura se vuelven cosas de robots. ¿Seguro que esto no lo sabías? Un evento misterioso está evitando que las galaxias formen nuevas estrellas. Verás, lo que pasa es que los astrónomos han detectado un inusual evento en el que el gas y el polvo de varias galaxias es expulsado de estas, haciendo que las galaxias ya no tengan material suficiente para crear nuevas estrellas. Ahora, los científicos no están seguros de por qué sucede esto, pero hay varias teorías. Una de ellas dice que ocurre por efecto de los agujeros negros en el centro de estas galaxias, los cuales bajo ciertas circunstancias pueden expulsar grandes chorros de partículas que en ocasiones pueden llevarse el gas y el polvo. Otra hipótesis dice que esto ocurre porque ciertas galaxias forman estrellas muy rápidamente, agotando sus reservas de gas y polvo. O quién sabe, a lo mejor si hay un agujero de gusano. Te presento al Velasite 510, el camión más grande del mundo, con unas dimensiones que hacen que los camiones usuales parezcan carritos de juguete. Este monstruoso vehículo pesa unas imaginables 340 toneladas y tiene una altura de 9 metros de las llantas al trope del camión como tal. Tiene solo dos ejes, pero solo cuenta con 8 ruedas, 4 en cada lado para mayor estabilidad y tracción. Se usa más que nada para la minería para poder extraer enormes cargamentos de material, pesado en un solo viaje. Este que estamos viendo aquí es sin duda alguno de los peces más extraños y anómalos del mar. Se trata de los peces remo. Ahora estos curiosos peces son realmente enormes y llegan a medir hasta 3 metros de largo. Se cree que las historias sobre serpientes marinas son de hecho avistamientos cerrados de estos singulares peces. Por otro lado, estas son criaturas que viven justo a la mitad del mar abierto y se alimentan filtrando el mar, pero para hacerlo adoptan un estilo de vida único entre todos los peces, ya que en lugar de nadar de un lugar a otro como los peces normales, estos únicamente suben y bajan a lo largo del mar abierto, por lo que viven sus vidas casi completamente en forma vertical. Son increíblemente difíciles de ver debido a que habitan en lugares muy remotos, a los que los humanos casi nunca llegan, y los pocos avistamientos que se tienen de ellos solo suceden cuando los peces se pierden y llegan a aguas poco profundas. No creerías que algo tan simple como la producción de lechuga podría convertirse en un negocio tecnológico, pero la realidad es a veces más extraña que la afición, y en efecto, esto que estamos viendo aquí es un negocio basado en la producción tecnológica de lechuga. Esta es una granja vertical tecnologizada, es decir, un tipo de agricultura hidropónica que se hace de interiores y de forma extremadamente controlada, al punto de que se usan luces sintéticas y controles de agua para poder producir la mayor cantidad de lechuga. No solo eso, sino que esta granja vertical en específico se volvió también un servicio de suscripción en que las personas pagan una mensualidad para que todos los meses les llegue el producto fresco. Los exploradores robóticos han sido la mejor forma que hasta ahora ha tenido la NASA para explorar otros planetas y en algunos casos estos aparatos llegan a tener historias bastante interesantes, como es el caso del explorador Opportunity. Verás, esta sonda robótica fue lanzada en 2004 junto con otras llamadas y desde entonces hasta 2019 la sonda estuvo activa en los lechos de varios cráteres marcianos, en donde fue la primera sonda a encontrar evidencia fehaciente de que en el planeta rojo hubo agua en forma de glóbulos de hierro, que solo se pueden formar en presencia de H2O. Lastimosamente la misión Opportunity terminó el mismo año de 2019, cuando una tormenta de polvo marciano cubrió por completo los paneles solares dejándolos sin energía. Te presento uno de los robots humanoides más avanzados de todo el mundo, al punto de que puede desempeñar de forma totalmente autónoma para hacer trabajos de mensajería simple, cosa que anteriormente era muy difícil para un robot autónomo. Verás, los robots bípedos diseñados para recoger y transportar cajas con todo tipo de formas y pesos, por lo que tienen un avanzado software y hardware que les permite moverse en muchos ambientes sin problema alguno. Si yo trabajara en la industria de la paquetería me pondría nervioso por mi trabajo ahora mismo. Muchas flores y plantas tienen la capacidad de mejorar nuestros días con solo olerlas, pero créanme, estas de aquí solo harán que tu día vaya de mal en peor, puesto que son unas plantas de las más peligrosas del mundo. Se trata de la escerecleum, también conocida como el perejil gigante. Estas plantas están llenas de un peligroso compuesto que se queda en la piel al tocarlas, y el asunto es que si este compuesto es expuesto a la luz solar genera ampollas quemaduras muy severas que pueden durar hasta dos semanas. Esta como tal es parienta cercanas de las plantas que usamos todo el día en la cocina, como la zanahoria o el apio. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado las curiosidades. Si queréis más vídeos de curiosidades dejadme en los comentarios, que paséis un estupendo día y muchísimos saludos.